dividido en este caso. No, yo soy de la Sociedad Deportiva Ibarra desde que nací. Soy desde los dos añitos, ahí sigo al pie del cañón acudiendo a cada partido con mi familia. Bueno, estamos en pre-campaña, las elecciones no se han convocado aún, pero ya llevamos semanas hablando de pactos de gobernabilidad. El candidato del PNV ya ha dicho que se siente cómodo gobernando con el PSE y el PSE está a gusto gobernando con el PNV. ¿Se siente cómodo en esta coalición? Yo parto de una base y es que los socialistas en política no estamos para estar cómodos. Para estar cómodos nos quedamos en nuestra casa. Nosotros estamos para trabajar y para construir una sociedad mejor y desde luego nosotros lo que no tenemos es ningún reparo en poner de manifiesto nuestro descontento cuando es así, desde luego también poner de manifiesto nuestra labor al frente del gobierno. Yo desde luego hago un balance positivo de lo que ha sido nuestro paso por este gobierno, lo que está siendo nuestra labor en este gobierno, pero desde luego tengo muy claro también que tiene margen de mejora y que desde luego la ambición de los socialistas es ganar las elecciones y por supuesto abrir un nuevo horizonte en Euskadi, ese cambio de guión del que hablamos para cambiar tantísimas cosas que entendemos que necesitan un cambio en Euskadi. Según los sondeos, el PSD va a ser determinante, los votos del PSD van a ser determinantes para conformar mayorías. Si el PSD no es el primero, porque el primero no va a ser, parece que según los sondeos tampoco va a ser el segundo, ¿no le va a tocar ser candidato a Lendakari a usted o sí? Vamos a ver, yo tengo que recordar una cosa, yo recuerdo los sondeos del pasado mes de julio cuando desde luego al PSD le daban quedar cuando menos en tercera posición y finalmente ganamos las elecciones generales en Euskadi. Los sondeos te pueden marcar una tendencia y en esa tendencia todos los sondeos indican que el PSD sigue al alza, que está en un sentido ascendente y que desde luego la gente valora nuestro papel en el gobierno y sobre todo lo que estamos ofreciendo a la ciudadanía vasca, no sé, estabilidad y esa manera de gobernar que creo que se diferencia con la del resto de partidos, incluido con la de nuestros socios. En fin, yo estoy esperanzado porque estoy convencido que si en estos momentos los sondeos indican que el PSD está al alza, pues bueno, supuestamente a unos cuantos meses vista estoy convencido que cuando llegue el momento de las elecciones nuestra posición será aún mejor, lo que está claro es que el PSD crece, gana terreno, cada vez es más influyente y me atrevo a decir que después de las elecciones autonómicas no sólo va a ser determinante, sino que incluso va a tener la posibilidad de gobernar este país. Los socialistas vascos han estado, usted lo decía, en todos los gobiernos de Íñigo Urcullo, decía que hace un buen balance de lo que ha dado de sí, pero que tiene margen de mejora. ¿Tiene que hacer autocrítica el PSD lo que ha hecho dentro de ese gobierno? Bueno, el primer matiz es que nosotros no hemos estado en todos los gobiernos del señor Urcullo, porque en el primer gobierno del señor Urcullo estábamos en la oposición, pero desde luego tuvimos el suficiente sentido en la responsabilidad para aportar al país una estabilidad que no tenía que el gobierno en minoría, y después nos comprometimos a través de un gobierno de coalición. Por supuesto que todo lo que ha hecho este gobierno no ha estado bien, y creo que a la vista está que Euskadi tiene una serie de cuestiones que creo que cuando menos requieren de una reflexión y de ese cambio de guión del que tanto hablamos, cuestiones relativas a pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar, a la educación, a la sanidad, a la seguridad, también a otras cuestiones que desde luego tenemos que seguir desarrollando políticas, como por ejemplo en el ámbito de la vivienda, para permitir que más jóvenes se sigan sumando, por ejemplo, a programas puestos en marcha por el Partido Socialista, como es Gastelagún, que ya ha favorecido que 17.000 jóvenes puedan percibir algún tipo de ayuda a través de Gastelagún y de otros programas, y que está posibilitando que miles de jóvenes en Euskadi puedan tener un acceso a la vivienda. Margen de mejora hay, desde luego, manifiesto, y algunas cuestiones creo que empiezan ya a pedir un cambio, no solo en la manera de gestionar, sino incluso cambios estructurales que nos abran un nuevo tiempo y que hagan posible, por ejemplo, que servicios públicos tan importantes como la sanidad o la educación vuelvan a recuperar los puestos de liderazgo que tuvieron antaño. El Partido Popular ha dicho hoy, Javier de Andrés, su candidato a Lenda Cari, ha estado aquí en Boulevard, en Radio Euskadi, ha dicho que en estos momentos no se diferencian el PNV de EH Bildu y del Partido Socialista, que por eso nadie cuente con los votos del Partido Popular para evitar gobiernos de Euskal Herria Bildu, que nadie espere sus votos gratis. Bueno, que no se preocupe porque creo que los votos del Partido Popular no le van a hacer falta ni a Eche Bildu, ni al PNV, ni al Partido Socialista, ni absolutamente nadie porque cada vez tienen menos relevancia en Euskadi. Me da la sensación que el candidato del Partido Popular, el señor Javier de Andrés, está muy despegado de la realidad vasca. Es lo que tiene estar permanentemente en Madrid, que la política no se puede hacer con el mando a distancia. Está absolutamente abducido, está toda la semana allí en Madrid y claro, eso provoca que no esté al cabo de la calle de lo que ocurre, ni en el Parlamento Vasco, en donde no está, ni tampoco en la propia política vasca. Yo observo que al Partido Popular, si le sacas del antisanchismo y le sacas de ETA, me parece que no tiene más discurso, ni para Euskadi ni para España. El PSOE tiene las manos libres para pactar. Hay una idea bastante extendida de que los pactos en Euskadi han estado encima de la mesa de las negociaciones de la investidora con Pedro Sánchez. Por supuesto que el PSOE tiene las manos libres. Cualquier cosa que suceda en Euskadi va a pasar por las decisiones que se tomen en nuestra sede de la Alameda Recalde, en nuestra ejecutiva del PSOE, sea en referencia a pactos de gobierno o sea en referencia a cualquier cuestión. Y porque, entre otras cosas, no solo tenemos potestad para ello, sino que incluso nuestra voz y nuestra influencia es muy clara en nuestros compañeros también del PSOE. Por tanto, evidentemente, esa decisión se va a tomar aquí. Nosotros hemos sido muy claros. Hemos dicho que, desde luego, no vamos a hacerle en Dakari a un candidato de H. Bildu. Que, desde luego, nuestros votos no van a servir para eso. Y que, sin duda alguna, nuestro objetivo es ganar las elecciones y posibilitar que Euskadi vuelva a tener un en Dakari socialista que habrá un nuevo tiempo y que cambie el guión en todo lo referente a esas cuestiones tan fundamentales para que Euskadi vuelva a tener un estado de bienestar como el que tuvo en otros tiempos y que, desde luego, Euskadi vuelva a ser vista por otras comunidades autónomas y también, por qué no decirlo, en Europa pues como una comunidad con servicios públicos y con un estado de bienestar que sea un ejemplo y que, bueno, en Euskadi ejerzamos ese liderazgo a través también de un cambio de guión en la manera de dirigir este país desde la lenda Caritza. En los próximos cuatro años, cuando se convoquen las elecciones, cuando se celebran las elecciones, ¿viene un PSE con fuerte carácter ideológico? ¿Viene un PSE, digamos, que con las ideas muy claras, con todo lo que supone ese cambio de guión del que hablamos y que, desde luego, no se queda en la superficie que va a proponer a través de su programa cambios estructurales y políticas transformadoras que creo que son muy interesantes para la ciudadanía. A mí me llama la atención porque hasta la fecha hemos escuchado hablar a todos los candidatos al Endacari y a unos les escucho hablar de un reparto de poder antes de que incluso se celebren las elecciones, al otro autoenmendarse dentro de un proyecto continuista, a los otros pelearse para saber si van unos con otros o no van, al otro hablando de Pedro Sánchez y de ETA y al único que le veo poner propuestas encima de la mesa es al Partido Socialista. Hemos celebrado ya varias jornadas, hemos presentado varias propuestas en materia de lucha contra el cambio climático y de transición energética tan importante en un país, en fin, que tiene un déficit tan importante también en la generación de energías renovables y de consumo de las mismas. En políticas de movilidad lo haremos la semana que viene o este sábado, mejor dicho. Este pasado sábado hicimos una presentación de lo que entendemos que tiene que ser el nuevo modelo de cuidados a través de Guisaquidecha, equiparándola, bueno, ese modelo de cuidados a nuestro sistema sanitario, que tengamos un modelo de cuidados que sea universal, público, gratuito y de calidad. En fin, los únicos que estamos poniendo encima de la mesa propuestas somos los socialistas, ¿no? Y aún tenemos más en materia educativa para lucha contra el bullying, para dar todo lo necesario a esos niños que tienen necesidades especiales para educar en una sexualidad que nos permita erradicar la violencia de género en edades tempranas, para centrar esas políticas educativas en la mejora de los resultados de los alumnos y no en cuestiones identitarias. En fin, tenemos un programa electoral que además de ser un programa electoral es un programa para cambiar a este país y para hacerlo mucho más competitivo también en materia económica, en materia industrial. En fin, yo creo que el Partido Socialista se presenta a estas elecciones con el mejor programa, siendo la mejor alternativa para cambiar a este país de arriba a abajo. La fórmula de Pello Chandiano, esa de mayorías progresistas donde gobierne la lista más votada, ¿por qué no es posible en Euskadi, en la Comunidad Autónoma Vasca? Bueno, en fin, porque nosotros no somos partidarios de eso, nosotros respetamos las mayorías parlamentarias. De hecho, en España estamos gobernando gracias a una mayoría parlamentaria, ¿no? Y en fin, creo que eso también hay que respetarlo. En fin, me parece muy pretencioso cuando menos el hacer ese tipo de ofrecimientos cuando todavía la ciudadanía ni tan siquiera ha votado. Bueno, dejamos que primero la ciudadanía vote y después ya veremos qué tipo de coalición se firma, ¿no? Pero me parece bastante irrespetuoso por parte del señor Ochandiano que esté ya hablando de un reparto de poder sin que tan siquiera conozcamos cuál es su programa, ¿no? En fin, aquí algunos, en fin, se presentan como el cambio y resulta que lo único que cambian son las caras. En fin, me da igual qué se ha pedido Ochandiano, Otegui, Pradales o Urcullo. Y al final son dos proyectos absolutamente continuistas que no ofrecen o no están ofreciendo de momento absolutamente nada más a la ciudadanía vasca. Si los compromisos se cumplen durante la nueva legislatura, se deberían completar las transferencias pendientes, también el régimen económico de la seguridad social, y se debería abrir la negociación para el reconocimiento de Euskadi como nación. Bueno, yo creo que ese reconocimiento, algunos están poniendo mucho el acento en eso y yo la veo perfectamente reconocida en nuestra Constitución, ¿no? En fin, se reconoce la plurinacionalidad. Algunos tienen un empeño terrible en estar constantemente hablando de sus cosas, ¿no? Yo veía algún candidato este fin de semana concretamente al señor Pradales autodenominándose como independentista, ¿no? Bueno, ese riesgo lo tenemos porque algunos, en cuanto pueden, se están centrando en esa cuestión, en esa obsesión que es única y exclusivamente suya de hablar, en fin, de bilateralidad, de nuevo estatus, de independencia, cuando eso ahora mismo no interesa en absoluto a la ciudadanía vasca. De hecho, ahí están las encuestas que así lo dicen. En fin, a la ciudadanía vasca le importa su calidad de vida, le importan sus servicios públicos, le importa su sanidad, su educación, su seguridad, su vivienda, su empleo, en fin. Pero es un debate que el presidente del gobierno español se ha comprometido a abrir. Bueno, es que podremos hablar hasta la eternidad y podemos perder todo el tiempo que queramos en hablar de esas cosas y estoy convencidísimo que tanto el PNV como EH Bildu no van a parar de hablar de esa cuestión porque parece que no tienen nada más que ofrecer a la ciudadanía vasca. Nosotros estamos hablando de las cosas que importan a la gente, bajando la política a tierra y haciendo ver que esos son los debates que le gusta escuchar a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que saber qué les ofrecemos cada uno de los partidos, más allá de esos proyectos independentistas que nos están ofreciendo EH Bildu y el PNV. Y si tanto acento ponen, yo incido en que quizá sea un riesgo el que estemos corriendo y que probablemente después de las elecciones autonómicas, si tienen ocasión, pues bueno, pues pueden firmar una alianza para conseguir ese objetivo. Y ahí el Partido Socialista no va a estar nunca, porque en esos debates no se nos ha perdido absolutamente nada, ni al Partido Socialista, ni a la ciudadanía vasca, que creo que tiene preocupaciones bastante más importantes como las aspiraciones soberanistas, independentistas del PNV y de EH Bildu. O sea, cuando usted habla de que el PNV y Euskal Herria Bildu podrían intentar una especie de proceso a la vasca, ¿habla de eso? Claro, efectivamente, y es un riesgo que está ahí. Es decir, el señor Ochandiano hizo un ofrecimiento al Partido Nacionalista Vasco y en ningún momento lo he escuchado al Partido Nacionalista Vasco decir que bajo ningún concepto van a sellar una alianza con EH Bildu. De hecho, experiencias pasadas también tenemos con el Plan Ibarreche, con Lizarra. Tenemos que recordar además que el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu están gobernando, por ejemplo, en Iruña, en Pamplona. Pues bueno, son cosas que suceden, que están ahí, se han puesto de acuerdo en otros momentos y ahora también puede ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir que en Euskadi firmen un acuerdo de gobierno el PNV con EH Bildu si lo que parece que tanto les mueve es el independentismo? En fin, yo desde luego creo que eso sería un absoluto perjuicio para la ciudadanía vasca y para el futuro de Euskadi. Pero en fin, si están empeñados, ese riesgo existe. Y nosotros estamos advirtiendo de ese riesgo y estamos diciendo que frente a esa aventura o esa posibilidad hay un partido que va a garantizar la estabilidad y que va a garantizar estar centrados en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía vasca que es el Partido Socialista, que siempre va a dotar de estabilidad a las instituciones y desde luego va a impedir que Euskadi entre en ese camino que desde luego sería tremendamente perjudicial para los intereses del conjunto de la ciudadanía vasca. ¿Cuándo querría el PSE que fueran las elecciones? El PSE está perfectamente preparado para que sean cuando el Endacari decida que tienen que ser, que es el que tiene la potestad. Es decir, nosotros hemos sido los primeros que hemos decidido quién va a ser nuestro candidato al Endacari. En este caso me ha correspondido a mí, además sin ningún tipo de follón, sin ningún tipo de polvareda, ni externa ni interna. Y somos los primeros que hemos presentado en nuestro programa electoral y que actualmente a través de una serie de jornadas estamos dando a conocer detalles y debates que entendemos que tenemos que generar en la sociedad para mejorar Euskadi. Nosotros somos los que ya hemos empezado a decir qué queremos hacer en Euskadi si desde luego tenemos el honor de liderar el próximo gobierno y lo vamos a seguir haciendo. Y si no consiguen liderarlo, ¿qué preferirían ustedes? ¿Estar dentro del gobierno con el PNV? ¿Estar dentro del gobierno con Euskadi Ría Bildu? ¿Estar fuera del gobierno? No, nosotros ya hemos dicho que ni vamos a hacerle Endacari a un candidato de Bildu, ni vamos a formar ningún tipo de gobierno con ellos y eso lo voy a mantener hasta el final. Y eso va a ser algo, desde luego, que es una garantía. Doy mi palabra que eso no va a ocurrir. A partir de ahí nosotros estaremos dando nuestra contribución en la mejora de la Euskadi que nosotros entendemos que tiene que ser la Euskadi del futuro. Veremos a ver lo que ocurre, porque aquí hay algunos que están constantemente hablando de reparto de sillones, pero en fin, a mí no me importa a quién, a mí me importa el para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a liderar un gobierno? ¿Para qué vamos a estar en los gobiernos? ¿Cuáles van a ser nuestros programas de gobierno? Y ver si existe alguna coincidencia. Y si dentro de esa coincidencia, pues bueno, podemos conformar una mayoría suficiente para liderar este país. Desde luego mi ambición es ser quien lidere, desde luego, esa posibilidad y ser el endacari de Euskadi, de todos los vascos y de todas las vascas para poner en práctica todo eso que estamos presentando durante los últimos días y que es nuestro programa electoral, que es el cambio de guión que queremos ofrecer para Euskadi. ¿Le preocupa la posibilidad de que la legislatura en España no dure cuatro años? Tengo plena confianza de que la legislatura va a durar los cuatro años. A pesar de lo que digan algunos, en la anterior legislatura también se hablaba de un gobierno débil, de un gobierno que iba a durar unos pocos meses y al final la legislatura se completó. Y yo creo que esta vez va a pasar exactamente lo mismo. Hay algunos que constantemente están diciendo que el presidente del gobierno va a sudar tinta a China. En fin, yo creo que lo mejor que nos puede pasar a todos y a todas es que este gobierno cumpla con los cuatro años de legislatura que tiene por delante, que desde luego siga desarrollando políticas progresistas que están siendo tan importantes en momentos tan delicados como estos, como después de la pandemia, como después de las consecuencias que estamos sufriendo derivadas de la guerra en Ucrania. Yo creo que a todos nos conviene, especialmente a Euskadi, que este gobierno liderado por Pedro Sánchez esté los cuatro años gobernando. Porque desde luego la alternativa a ese gobierno me parece que es tremendamente perjudicial para nuestros intereses, para la convivencia y para el futuro de España y también de Euskadi. ¿Cree que en estos cuatro años, si la legislatura efectivamente se completa, Euskadi tendrá todas las transferencias previstas en el estatuto en su poder? Pues ojalá, desde luego, ojalá. Y yo a lo que aspiro es que también en Euskadi tengamos la posibilidad de centrarnos en lo importante y también de renovar nuestro estatuto de autonomía, que tiene exactamente mi edad, porque yo soy nacido en 1979 y creo que también conviene que nuestro estatuto de autonomía se renueve. De hecho, en la pasada legislatura conseguimos un alto porcentaje de acuerdo, en torno al 90%, y fue precisamente el PNU el que decidió tirarse a los brazos de H. Bildu poniendo en valor eso que ellos denominan el derecho a decidir. Yo cuando hablo de derecho a decidir, me gusta decir que el derecho a decidir es esa capacidad que tenemos en Euskadi de poder tomar decisiones en relación a 96 de cada 100 euros que recaudamos, de tomar decisiones en torno a nuestra sanidad, a nuestra educación, a nuestras políticas de vivienda. En fin, yo creo que va siendo hora ya de que nos centremos en lo importante de que algunos dejen a un lado, en fin, esas derivas soberanistas y esas obsesiones con el derecho a decidir y por fin tengamos un estatuto de autonomía de acuerdo a los tiempos que corren incorporando todos los derechos sociales que hemos conquistado y desde luego tengamos un estatuto de autonomía que mire al futuro. Que a día de hoy haya sumarios abiertos por terrorismo contra los independentistas catalanes, ¿qué supone? ¿Es inocuo? Lo primero que supone es una banalización absoluta del término terrorismo. Y en un sitio como Euskadi, en el que sabemos perfectamente todo lo que supone el terrorismo, en fin, observar que haya jueces a los que yo, por supuestísimo, respeto muchísimo, decidan lo que decidan, tratar de terrorismo, pues hechos que desde luego tienen un componente de violencia callejera que nadie puede ocultar, pero que desde luego para nada son actos terroristas como los que hemos podido sufrir aquí en Euskadi, me parece una banalización muy grave, ¿no? Porque al final estamos también tergiversando parte de nuestra historia, parte de nuestro pasado y parte muy importante de nuestro sufrimiento. En Euskadi hemos sufrido muchísimo, muchísimo por culpa del terrorismo y que ahora se esté banalizando tanto sobre ese término, me parece muy grave, ¿no? Y creo que a cada cosa hay que llamarla por su nombre y me atrevería a decir que lo que sucedió en Cataluña fue una crisis política muy grave provocada por un lado por los independentistas y por otro lado por la irresponsabilidad de un gobierno del Partido Popular, ¿no? El Partido Socialista no ha montado ningún lío en Cataluña, el Partido Socialista está centrado de cabeza en solucionar un problema político que generaron otros. Nosotros llevamos cinco años y medio intentando solucionar un problema que generó el Partido Popular y desde luego nosotros vamos a seguir contribuyendo a que Cataluña vuelva a un estado político de normalidad y desde luego de convivencia plena previo a aquel fatídico 1 de octubre de 2017 que provocaron los independentistas y por supuesto también el Partido Popular. ¿El PSOE está entendiendo todo lo que está haciendo el gobierno y Pedro Sánchez para eso? ¿Entiende la ley de amnistía? ¿Los casos de García Page son casos aislados? Por supuesto que no solo lo entiende sino que lo apoya, ¿no? Yo he sido un firme defensor también porque entiendo que eso va a contribuir a la normalización política y desde luego, como decía, a conseguir una convivencia plena en Cataluña, ¿no? Yo recuerdo las furibundas críticas que recibíamos de la derecha y también por entonces, ¿por qué no decirlo?, de esa extrema derecha que estaba oculta dentro del Partido Popular cuando José Luis Rodríguez Zapatero y compañeros como Jesús Eguiguren, como Pachi López o como Alfredo Pérez Rubalcaba iniciaron contactos con ETA para conseguir la paz en Euskadi. En aquel entonces también nos echaron a la gente a la calle. En aquel momento también instrumentalizaron a las víctimas del terrorismo y hoy podemos decir orgullosos que la paz llegó a Euskadi y llegó a España con dos gobiernos socialistas. Yo estoy convencido que dentro de unos años podremos decir con mucho orgullo que la normalidad política, que el problema político que se generó en Cataluña por los independentistas y por el Partido Popular, orgullosamente también lo solucionamos los socialistas. En el Candoezo, secretario general del PSE y candidato a Lendakari, muchísimas gracias por estar en Gamares, que ricas caos. A vosotros, Gagón.